suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana prd ave martínez aseguró que el gobierno del prm no le interesan ni el campo dominicano de los pobres el líder de la oposición habló con los periodistas en santiago previo a iniciar la gran marcha caravana del cibao que tocó el domingo cinco provincias del norte del país necesitamos desde el gobierno nacional retomar la dignidad y el respeto por los dominicanos ya basta de tantos inventos del prm y del gobierno afirmó ave martínez gracias amigos por cierta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos